Llegó el coronavirus y desde Rivera un amigo me recomendó la mejor opción para combatir al coronavirus, si no, escuchá No hay más alcohol en gel, así que la cura la tiene la gente de la frontera No lo puedo creer, que le vamos a hacer, la pandemia ya ha llegado En mi casa me encerré, estoy en cuarentena y estoy desesperado No lo puedo creer, que le vamos a hacer, la pandemia ya ha llegado En mi casa me encerré, estoy en cuarentena y estoy desesperado Solo puedo tomar mate, pero no bebida fría Ya no queda alcohol en gel, y en la cama me la paso, durmiendo todo el día Solo puedo tomar mate, pero no bebida fría Ya no queda alcohol en gel, y en la cama me la paso, durmiendo todo el día Dice Vamos a tomar caña brasilera, y el coronavirus lo damos pa' afuera Vamos a tomar caña brasilera, y el coronavirus lo damos pa' afuera Vamos a tomar caña brasilera, del coronavirus lo damos pa' afuera Vamos a tomar caña brasilera, del coronavirus lo damos pa' afuera Y si, ya que no queda más algo de gel, probemos con la barreiro, con la caña brasilera No lo puedo creer, que le vamos a hacer, la pandemia se ha llegado En mi casa me encerré, estoy en cuarentena y estoy desesperado No lo puedo creer, que le vamos a hacer, la pandemia se ha llegado En mi casa me encerré, estoy en cuarentena y estoy desesperado Solo puedo tomar mate, pero no bebida fría Ya no queda alcohol en gel, y en la cama me la paso, durmiendo todo el día Solo puedo tomar mate, pero no bebida fría Ya no queda alcohol en gel, y en la cama me la paso, durmiendo todo el día Vamos a tomar caña brasilera, del coronavirus lo damos pa' afuera Vamos a tomar caña brasilera, del coronavirus lo damos pa' afuera Vamos a tomar caña brasilera, del coronavirus lo damos pa' afuera Vamos a tomar caña brasilera, del coronavirus lo damos pa' afuera Bueno gente, a tomar conciencia, y a poner un poco de humor y sabor a esta situación ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Bueno que sí!